Entra en este momento la última oportunidad de entrar a telemundopr.com y votar por tu favorita Será Olga Sintrón que gana el Open Talent Show del día de hoy O será Caroline Rivera Este es el Open Talent Show de Puerto Rico gana Ella es la número 2 Pero también puede ser Samaira Alvarado Open Talent Show de Puerto Rico gana Entra en este momento telemundopr.com Oye, hoy se va esa batería inverter Hoy se va esa batería inverter Escúchame bien, no sufras los apagones este 2022 Que no se te dañe la compra y duerme tranquilo Decídete, es hora de tener un inverter Asegura tu energía y adquiere batería inverter con tecnología solar Un palo para condominios y apartamentos que no te permiten una planta eléctrica Así mismito es Pepe, esta es la batería chiquita que te prende la nevera Súper cómoda y la puedes conseguir en tuplantapr.com Te la llevan totalmente gratis a tu casa Llámalos ahora mismo para que te lleves esa batería 251-3131-787-251-3131 Mira Moncho, ahí como esa batería que prende la nevera Enseñale ahí, Moncho, cómo prende la nevera Así mismito es Y esa batería que se ve ahí Te prende la nevera por más de 10 horas Así que llama ahí a tuplantapr.com Oye, y ahí de la nevera, la máquina de apnea de sueño Prende todo ahí, ¿no? Así mismito es Esa es la que hay Bueno, y aquí hay 20 cajitas En una de ellas está el logo de tuplantapr.com Y el que la adivine Llamando al 641-2178 Se la lleva Así que 641-2178, dale Que llamen ahora mismo Están llamando a las personas Vamos a ver de la 1 a la 20 a ver quién se lleva J.D., hoy se va la planta, J.D. Se tiene que ir esa batería el día de hoy Se va, se va Bueno, hello Yo me la quiero llevar, hello Eso es, ¿quién me habla? Marta Cazaquillo Marta, ¿cómo estás? De Carolina, Marta Marta, que te dio una matalla Y me dio una cajita de oscuro Y me hace falta esa planta Bueno, Marta Ajá ¿Sabes en cuál cajita está el logo? Bueno Tengo que ver Míralo bien De la 1 a la 20 De la 1 a la 20 De la 1 a la 20 ¿Cuál es, Marta? A la 20 Ay, Dios mío La falta que me hace Escoge una Escógeme una, Marta De la 1 a la 20 Voy a escoger Ajá La 20 Iban a la 20 Vamos a ver La 20 a la 1 La 20 a las 2 La 20 a las 3 Y ahí, no 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 es la 20 Bueno Próxima llamada Próxima llamada Mira, Moncho Ahí como modela Esa batería inverter Se tiene que ir hoy Mira que Moncho Te lleva al inverter Moncho, ¿tú se la llevas? Bueno, hello Segunda llamada Hello Sí, buenas noches Hola, ¿quién me habla? Me habla Norma de Bayamón Norma de Bayamón ¿Cómo estás, Norma? ¿Qué es, Norma? Yo estoy bien Y gracias a Dios Viene el programa de ustedes Porque me encanta Qué bueno Gracias por el apoyo, Norma Estoy iniciada Igual que mi nieta Tengo una nieta Que está iniciada Con el programa de ustedes Eso es, gracias, Norma Gracias por el apoyo Norma Quiero regalar la planta hoy Digo, la batería inverter ¿Cuál es la? ¿Dónde está el logo? No vi cuál fue la que cogieron, papá Cogieron la 20 De la 1 a la 19 Están disponibles Ok, la 1 La 1 Se va Se va Bueno, mira, Stephanie La 1 A la 1 La 1 a la 1 A la 2 Y a la 3 Y no No es la 1 Bueno, próxima llamada Una más, productor Una más 6, 4, 1 21, 7, 8 6, 4, 1 21, 7, 8 Una llamada más Ahí está la batería inverter Que se va Quiero que se vaya Dale, dale Hello Maribel de Calle Maribel de Calle Maribel, ¿cómo estás? Todo bien ¿Con quién nos estás viendo ahí en tu casa? ¿Cómo es? ¿Con quién nos estás viendo ahí en tu casa, Maribel? Con Chun y mi perrita Ay, qué linda la perrita Maribel, ¿dónde está el logo? Quiero saber dónde está el logo, Maribel La bolera canina Tienes que traerla para acá, oíste Sí ¿En cuál está el logo, Maribel? ¿En qué número? ¿En qué número? El 7, el 7 El 7 En el 7 Aquí está Se va la batería ahora de tuplantapr.com El 7 a la 1 Se va Se fue El 7 a las 2 Se fue Se va A las 3 ¡No! Una más Vamos a hacer una más Una más Una más Una más Una más Dale, 6, 4, 1 21, 7, 8 Hello Se tiene que ir Dale, que se va, dale Hello Sí, ¿quién me habla? Sonia Martínez de Cataño Sonia Martínez de Cataño Sí Eso es Sonia, ¿en dónde está el logo de tu plantapr? Dale, que quiero que se vaya Ya En Cataño hay apagones En el 8 En el 8 Vamos El 8, Ivana Se va Stephanie A la 1 Se va A las 2 Y Se fue Moncho a entregarla Y Y a las 3 ¡No! Productor, podemos hacer una más Una más Una más Una más Una llamada más 6, 4, 1 21, 7, 8 Una llamada más Dale Dale, que Moncho quiere llevarla Esta se va Está apaga, Pepe Hello Hello Sí, ¿quién me habla? Buenas noches Buenas noches Era para participar en la planta Claro Está en el lugar correcto Dime ¿En dónde está el logo de tu plantapr? Ay, yo pienso Ajá Ajá Que está En el 18 En el 18 Ahora sí Iván, el 18 Se va Se la llevamos ahora mismo Se fue La 18 Aquí El 18 a la 1 Ay, lo pidió también Última llamada El 18 a las 2 Y el 18 a las 3 ¡No! ¡No! ¿Cuál era, Tatín? ¿Cuál era? ¿Cuál era? No, era el 3 Enséñamelo, Stephanie Era el 3 Señores y señoras No pudo ser hoy Si se la llevaba a Pepe Y Moncho se la llevaban a su casa Mírala aquí Era el 3 Era el 3 Bueno, vamos por una pausa Estos Puerto Rico van a No te vayas Venimos ya ¡Yes! Eso es Si se la llevaba a Pepe